Hola que tal, bienvenidos a capitalemprendedor.com donde te ayudamos a crecer tu compañía el día de hoy voy a hablar de las tres disciplinas ya en videos anteriores se ha hablado de las tres disciplinas porque son importantes las tres disciplinas que es lo que realmente están ayudando a mejorar nosotros decimos que las empresas normalmente toman decisiones dos meses tarde no puedes tomar decisiones dos meses tarde te mata tu mercado entre más rápido creces más rápido tienes que tomar mejores y más rápidas decisiones y si tomas decisiones con dos meses de atraso estás muerto entonces vamos a ver como pasa esto imagínate vamos a hablar primero de enero entonces tienes el primero de enero y dices mi objetivo de enero es vender mil servidores digamos de un producto es más de hecho esto viene de Michael Dell Michael Dell el dueño de Dell Computers él explica este modelo muy bien y dice oye quiero vender mil servidores de un modelo nuevo y quiero un 20% de margen ¿no? de la venta meternos a la bolsa el 20% ese es el objetivo pónganse a vender se empieza enero se pone a vender llega el 31 de enero y Michael Dell dice a su equipo ¿qué pasó? ¿cómo nos fue? ¿venimos mil servidores? pues 995 le fallamos por tantito no importa 0.5% no pasa nada estamos bien ahora tuve 20% de rendimiento o de margen y crece el equipo contable déjanos ver contabilidad ¿se puede hacer contabilidad? y el día digamos 18 de febrero llega tu equipo de contabilidad y te dice ¿sabes qué? le fallaste ¿cómo que le fallaste? en vez de 20% solo tuvimos 5% de margen ¿por qué 5%? es que gastamos más aquí y gastamos más de publicidad y luego tenemos que dar unos descuentos y entonces en total tuviste 5% de margen ¿y qué dice Michael Dell? ok pues arreglenlo no puedes arreglar el 18 de febrero un problema de enero ¿qué hacen las empresas normalmente? si el 18 de febrero hubo un problema dicen ok te pones a discutir y haces juntas de estrategia y quedan unas mejoras para el mes de marzo acá y en el mes de marzo empiezas a ejecutar diferente para arreglar un problema que existe en enero no puedes en marzo tomar decisiones o implementar una mejora de un problema que tuviste en enero tienes que tomar el problema en enero entonces ¿cómo le haces en enero? pones tu objetivo tu objetivo son mil servidores con 20% de margen perfecto hoy estoy aquí ¿cómo voy a llegar a vender los mil servidores? pues a lo mejor empiezo un poquito muy suave digamos empiezo vendiendo poco y de repente como el día a día es más o menos un lugar disparar porque vamos a sacar una nueva promoción la gente ya regresó a trabajar a sus empresas ya se acaban las vacaciones y luego vamos a subir se va a estabilizar un poco y al final vamos a volver a subir entonces estas son mis métricas ¿cómo espero yo llegar a ellas? pongo mi objetivo pongo mi medición de cómo espero llegar y luego llevo un ritmo de juntas para poder ver diario dónde voy y si el día digamos el día 10 del mes yo voy aquí aquí debería de ir ya voy 20% abajo si no hago ningún cambio ¿qué va a pasar? voy a llegar acá menos 20% de lo que quiero llegar entonces es súper importante que entiendas antes de que sea un problema aquí a final de enero entiendas que vas mal y le metas la mano para corregir el problema ahí entonces aquí o gastas más publicidad o quitas publicidad dejas dar descuentos ¿qué vas a hacer? ¿qué cambio vas a hacer aquí? para poder llegar y correges el rumbo y ya sigues tu curva pero tú tienes que llevar mejores decisiones y la única forma de tomar más rápida y mejores decisiones es viendo diario cómo vas y tener unas métricas una medición de cómo debes de llegar a tu objetivo y si estás claro con tu objetivo y tus métricas y las ves constantemente si tienes un problema lo puedes identificar antes de que sea un problema empiezas a identificar una tendencia que se empieza a poner que va medio mal y ahí mismo le metes mano para el lado y lo corriges súper importante entonces pones una prioridad métricas de cómo vas a llegar y un ritmo de juntas que te permita identificar el problema antes de que sea un problema y corregirlo gracias